Desde el lunes 3 de octubre a la fecha, más de 40.000 dosis de la vacuna contra la influenza estacional ha aplicado la Secretaría de Salud en el Estado, informó Concepción Félix Lares. La encargada de vacunación de la dependencia estatal exhortó a la población a vacunarse contra la enfermedad en los diversos centros de salud y módulos que hay en el Estado. Los hospitales, independientemente de la derecha a piencia, serán atendidos. Esta vacuna es universal, es gratuita, y también estamos realizando brigadas de vacunación a localidades de difícil acceso, a las colonias, diferentes colonias de la ciudad. Y bueno, normalmente pues estamos en días hábiles, tanto turnos matutinos como vespertino en ciertas unidades, y pues el llamado es para que aprovechen, ya está la vacuna disponible en todas las unidades. Informó para Proyecto Puente, Mari Montijo.